No, tampoco, ¿no? Claro que sí. Hay que balancear las cosas. Pero creo que las redes, para terminar solamente, Raúl, las redes sociales son un instrumento para democratizar la política. Y creo que es muy importante que los políticos las utilicen plenamente. Plenamente y con un nivel. Bueno, obviamente. No para insultar y no para negar la política. Muy bien, Alfonso Bae y Herrera, un gran gusto, como siempre. La verdad que deberíamos vernos con más frecuencia. Porque es absolutamente... Muchas gracias. Es motivador. A todos tus seguidores, gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Esa palabra es de la red.